Música 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 Toda sonrisa, toda esa alegría, las pies como siempre No entiendo por qué es que aquí solo se ve en mi frente Pensando a mi hijo es lo mismo amor, ay no Pensando a mi hijo es lo mismo amor, pensando a mi hijo es lo mismo amor Aunque veo bien de miedo, ay no déjame cantar Con mi sueño a la mañana, invitándome a bailar Santo Bingo es lo mismo amor, en su Santo Bingo es un ritmo Pensando a mi hijo es lo mismo amor, en su Santo Bingo es un ritmo No entiendo por qué es lo mismo, desde que no estás aquí Pensando a mi hijo es lo mismo, en su Santo Bingo es un ritmo Pensando a mi hijo es lo mismo Pensando a mi hijo es lo mismo Pensando a mi hijo es lo mismo En su Hora